¿Es España un Estado de Derecho? ¿Tenemos separación de poderes entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial? A cualquiera quien se le pregunte dirá que sí, que somos una democracia consolidada. Pero al parecer, el presidente del Gobierno en funciones no opina lo mismo. Esta mañana, cuando era entrevistado en Radio Nacional de España, Pedro Sánchez ha asegurado que la Fiscalía hace lo que él diga. Resulta que el entrevistador le estaba preguntando acerca de esa promesa que hizo en el debate del pasado lunes, de que va a traer al fugado Puigdemont para que sea juzgado en España, y le ha preguntado que cómo iba a hacerlo. Y se lo ha dicho así de claro. ¿De quién depende la Fiscalía? De mí no. Pues ya está, ¿qué más le voy a decir? La verdad es que eso ha levantado ampolla entre los fiscales, que han asegurado que son un organismo independiente. Y eso habíamos pensado todos los españoles. Quizá el presidente del Gobierno está equivocado, o a lo mejor no. A lo mejor los equivocados somos nosotros. Y realmente esa independencia judicial de la que tanto alardeamos, realmente no existe. El caso es que probablemente estas declaraciones de Pedro Sánchez, lo que hagan sea dificultar todavía más que nos entreguen al fugado Puigdemont, porque las autoridades belgas pondrán en duda realmente las garantías jurídicas de España. Igual que nos ha pasado, por ejemplo, con Clara Ponsatí, la que era consellera de Educación de la Generalitat, que está fugada en Escocia. Bien, pues hoy hemos sabido que la policía británica no está dispuesta a tramitar su euroorden para ser entregada a España porque la considera desproporcionada. Así está todo este asunto. Y nos preguntamos, ¿qué está haciendo Pedro Sánchez? ¿Lanzar un guiño a los separatistas por si acaso les necesita para formar gobierno después de las elecciones del próximo domingo? Esas son las elecciones las que están marcando toda la atención política nacional en estos momentos. Anoche, por ejemplo, tuvimos un debate en TV3. Concurrían los cabeza de lista por la circunstancia de Barcelona para esas elecciones generales. Un 10, sin lugar a dudas, para Inés Arrimadas, de Ciudadanos, y para Cayetana Álvarez de Toledo, del Partido Popular. Las dos no tuvieron el más mínimo complejo de ir retirando los lazos amarillos que iban encontrando a su paso por dentro de las instalaciones de la televisión pública catalana. Y encima Inés Arrimadas le afió la conducta al propio moderador del debate, que era el propio director de TV3, de quien le dijo que ya puede usted ir dimitiendo porque en cuanto apliquemos el 155 será usted al primero al que vamos a cesar. En fin, así las cosas después del debate del pasado lunes. La verdad es que quien más reforzado ha salido ha sido Santiago Abascal. Hasta el punto que los separatistas ayer en ese debate de TV3 llamaban a su partido fascista, xenófobo, racista y homófobo. Pero lo mismo ha ocurrido entre las filas de la izquierda y Adriana Lastra. En un mitin en Gijón decía que lo único que puede decir de Vox es llamarles fascistas. Dar la impresión de que de verdad muy bien le debió salir el debate si tanto temor está despertando. Y a quien le salió rematadamente mal, según coinciden todos, fue a Albert Rivera. Hoy, OK Diario ya publica que los varones de Ciudadanos están preparando una rebelión en caso de que Rivera no obtenga un buen resultado el próximo domingo. Son los asuntos de los que nos ocupamos hoy en Distrito Televisión. Así que bienvenidos a Los Intocables. ¡Suscríbete al canal! Muy buenas noches. Pueden ustedes sintonizar Distrito Televisión a través de las frecuencias 45 y 57 de la TDT de Madrid. Verlos en Aragón a través de la 8 de Zaragoza y desde cualquier lugar de España o incluso del mundo a través de Internet. Ya saben que para ello cuentan con dos diferentes direcciones tv.eldistrito.es o bien distritotv.es. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en YouTube. Por cierto, muchas gracias porque el pasado lunes, con motivo del debate, fuimos tendencia en YouTube. Se lo debemos agradecer a todos nuestros espectadores. Y ya saben que si quieren mandarnos mensajes a través del WhatsApp cuentan para ello con un teléfono, el 669-7286-73. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan esta noche en la Mesa de Los Intocables nos acompañan Alex Navajas. ¿Qué tal Alex? Buenas noches. ¿Qué tal Javier? Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Juan Carlos Bermejo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Menudo movimiento hay en tu partido. Tendremos ocasión de hablar de ello. Vaya, vaya. Antonio José Mesa, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy bien, muy buenas noches. Y Fran Trejo, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Y como siempre, antes de empezar, en nuestra encuesta les planteamos una pregunta. Hoy les planteamos, ¿cree usted a Pedro Sánchez cuando dice que tiene a la Fiscalía bajo su control? ¿Cree usted a Pedro Sánchez cuando dice que tiene a la Fiscalía bajo su control? Si su respuesta es no, 905-80-81-40. Si es sí, 905-80-81-41. La verdad es que nos tenemos que plantear muy seriamente, ¿hay separación de poderes realmente en España? ¿Tenemos independencia judicial? ¿Controla a Pedro Sánchez a la Fiscalía? El presidente del Gobierno en funciones, como les decimos, lo prometió en el debate del lunes y lo ha reiterado hoy en una entrevista en Radio Nacional. Va a conseguir traer a España al fugado Puigdemont para que sea juzgado. Ante el matiz de que eso depende de la justicia, el presidente en funciones alardea de que es él el que controla a la Fiscalía. Es que la Fiscalía, ¿de quién depende? ¿De quién depende? Sí, sí, depende del Gobierno. Nos hemos quedado todos atónitos ante estas palabras. Pero ante esta declaración, el propio fugado, Carlos Puigdemont, ha contestado desde su lugar de huida en Waterloo. No ha tardado en responder en un mensaje a través de las redes sociales. Le ha dicho a Sánchez que lo que pretende es ilegal o controlar el poder judicial o secuestrarle para traerle de vuelta a España. Este es un mensaje para Pedro Sánchez después de que ayer hubiera adquirido de forma pública el compromiso de, si gana las elecciones, llevarme a España. Un compromiso que hace como candidato electoral, pero que también le vincula como presidente del Gobierno. Le adelanto, señor Sánchez, que sólo tiene dos maneras de cumplir esas promesas. Y ambas son ilegales. Son contrarias al derecho de la Unión Europea y a la democracia. Una es que usted tome, desde el Consejo de Ministros, las decisiones que en una democracia consolidada sólo puede tomar el poder judicial. Si usted amara y respetara la Constitución que tanto dice defender, eso no lo puede hacer. La otra es practicar lo mismo que un ministro y otros dirigentes de su partido, del Partido Socialista, ya practicaron en el pasado. Y que esto seguramente justifica el secuestro de personas. Señor Sánchez, ¿me quiere usted secuestrar? Lo malo es que las palabras de este prófugo son ciertas. Lógicamente, en la Fiscalía han mostrado su estupefacción y su sorpresa por estas declaraciones del presidente del Gobierno en funciones. Y lamentan que Pedro Sánchez transmita al exterior una imagen de injerencia del Gobierno en el sistema judicial que realmente no existe. En círculos fiscales creen que este alarde hecho por Sánchez va a dificultar la entrega de los evadidos que se han reclamado por la justicia. Creen que el candidato del PSOE lo ha hecho por cuestiones electoralistas para ganarse a los separatistas por si necesita de su voto para formar gobierno. Y en todas estas, hace un rato, hoy mismo, hemos sabido que la policía británica ha decidido no tramitar la orden de detención europea dictada por el juez Llarena contra Clara Ponsatí, ex consejera de Educación de la Generalitat, que se encuentra fugada en Escocia. Las autoridades británicas consideran que el delito por el que se la reclama, que es sedición, aunque también está tipificado en el Reino Unido, no guarda la misma proporción punitiva. Es decir, consideran que esta euroorden es desproporcionada. Y así nos encontramos, una situación peculiar. Totalmente. Yo creo que el señor Sánchez lo que ha hecho hoy es sentenciar a Montesquiel. Montesquiel ha muerto. La separación de poderes que es establecida para que no haya injerencia de un abuso de poder de un poder sobre otro, legislativo, ejecutivo y judicial, el señor Sánchez esta mañana se la ha cargado de un plumazo. Y si es como dice el señor Sánchez, mi pregunta siguiente es, ¿y por qué no ha actuado contra la torra? Contra aquello que hemos estado viviendo durante todos estos últimos días, me atrevería a decir ya meses, en el que en Cataluña se ha ido saltando la ley continuamente y haciendo tropelías el señor Torra. ¿Por qué no ha actuado el señor Sánchez? Pero es que voy más allá, es que no solamente sorprende que diga esto el presidente del gobierno, sino que además en el debate de esta semana hemos podido ver como otros líderes nacionales también han incurrido en esta falta de respeto al poder judicial. El propio señor Abascal decía que él va a meter en la cárcel al señor Torra, o el señor Álvaro Rivera también decía que metería en la cárcel a todo aquel que quisiera romper España. Con lo cual es que no solamente una deriva del señor Sánchez, es que vemos que también cala en el resto de cabezas de cartel que se disputan ahora nada más y nada menos que la presidencia del gobierno. Y esa falta de respeto a la justicia y al poder judicial yo creo que es un peligro, porque entre otras cosas genera o plantea un caldo de cultivo donde aquellos que quieren acabar con el sistema democrático que todos nos hemos dado, el sistema constitucional, pues se lo cuestione. Es decir, si el señor Sánchez se puede permitir decir que él tiene injerencia en la justicia para hacer y deshacer, luego cómo vamos a estar diciendo que en España se respeta la separación de poderes, el cumplimiento de la ley, el cumplimiento, pues es muy difícil y yo creo que en ese sentido es totalmente una irresponsabilidad por parte del presidente del gobierno, es intolerable y espero que los españoles den buena cuenta. Y además me hace gracia porque ha sido en Radio Televisión Española, en Radio Nacional, con lo cual no sé si durará mucho tiempo el jefe de informativos que le ha estado haciendo la entrevista esta mañana. Alex, ¿cómo lo ves? El ego de este señor es absolutamente desproporcionado. Yo trato de pensar en alguien más presuntuoso, más presumido, más vanidoso, más pagado de sí mismo en el escenario político nacional y es que no se me ocurre a nadie. O sea, ese depende de mí y esa sonrisita de colegueo, de compadreo, está todo en mis manos. Es un hombre absolutamente vacuo. Y por supuesto lo que comentabas tú, el tema de la separación de poderes, etcétera, etcétera, pero yendo más allá de la personalidad de este cáncer para la historia de España, iba a decir que está haciendo bueno a Zapatero, no voy a llegar a tanto, pero en fin, que está haciendo méritos para superarle, si se puede decir. Este hombre, insisto, es tan vanidoso, tan vacuo, que yo creo que él tiene una especie de idea absolutamente equivocada de lo que es un presidente del gobierno, porque pasó también hace dos veranos cuando llegó lo mismo, con esa sonrisita, con esa chulería y dijo a los medios, no se preocupen, antes de que ustedes vuelvan de vacaciones ya habremos sacado a Franco. Ha tardado casi dos años, porque claro, en un Estado de Derecho, o lo que queda de él, hay una serie, gracias a Dios, de mecanismos, de leyes, que no llega un presidente del gobierno y dice expropiese, eso pasa en Venezuela, se pasaba con Chávez, expropiese, y esto es la carnicería, expropiese, y esto es el piso, expropiese, bueno, eso pasa en las repúblicas bananeras. Entonces, pero claro, el método o la técnica de él, depende de mí, solo le da falta decir, depende de mi persona, sobre él le gusta tanto, yo creo que este señor no se ha enterado, pues eso, de que hay una serie de normas en un Estado de Derecho, que insisto, esto no es una monarquía absoluta, ni es una dictadura, se supone que hay una separación de poderes, y entonces, todo este tipo de fuegos artificios que tanto le gusta al presidente, o al presidente en funciones, espero que lo sea solo hasta el domingo, y después no sea ni presidente ni en funciones, se retire, y porque, o sea, pocas personas han hecho tanto mal en España y pocas personas han dividido más a la sociedad en tan poco tiempo como Pedro Sánchez. Fernando. Es una verdad que me da la sensación que no es un presidente de presente ni de futuro, es un presidente de pasado, ya lo vimos el otro día en el debate, él lo que busca es sentarse en la poltrona que dejó Franco vacía hace 44 años, más o menos, y eso lo ha dejado bastante claro hoy cuando ha dicho que la fiscalía depende de él. Yo creo que lo primero que debiera hacer un presidente del gobierno, o alguien que opta a la presidencia del gobierno, es leerse la Constitución Española, es decir, si bien es verdad que el artículo 124 de la Constitución Española da la prerrogativa al gobierno de nombrar al fiscal general del Estado, pero el fiscal general del Estado luego depende de justicia, depende de la justicia, depende, es un poder autónomo, es un poder autónomo que vela por la defensa de lo público, eso es en grosso modo, ¿no? Yo creo que a mí, sinceramente, no me ha sorprendido, y os voy a decir por qué no me ha sorprendido, no me ha sorprendido porque el mismo Pablo Casado hace dos días en el debate lo dejó muy claro cuando dijo, a mí no me gusta revelar conversaciones con el señor Sánchez, pero él ya ha alardeado delante de mí de conocer, en el sentido que iban a ir las sentencias del proceso catalán y la sentencia de la exhumación de Francisco Franco y me había dicho que tenía organizada todo el tema de las elecciones en función de ellas, es decir, mientras tanto veíamos como el señor presidente en funciones practicaba la política del avestru dibujando aviones, entonces, claro, a mí no me sorprende, lo que realmente me sorprende es que esto no salga en los medios y que no tenga la trascendencia que debe tener, porque un presidente del gobierno que en una democracia parlamentaria, como es esta nuestra, en la que se supone que vivimos en un estado de derecho, mientras no se demuestra lo contrario, dice esto, este señor debiera estar apartado de la carrera de la presidencia del gobierno de por vida, debieran de dejar de votar los españoles, porque claro, ¿quién puede tener la seguridad jurídica hoy? ¿Quién de 47 millones de españoles puede estar seguro jurídicamente hoy cuando el presidente en funciones dice que domina, controla y ordena a la Fiscalía General del Estado que trabaje por y para su causa? Yo no estaría seguro, ni estoy seguro. Juan Carlos, ¿cómo lo ves? Hombre, yo me alegro ya por fin de oír a un presidente del gobierno que le diga al fiscal general del Estado que hay que traer a Puigdemont a España. Por fin, me alegro que alguien lo diga ya, de una vez por todas. Y yo le voy a ser muy claro, en España no hay separación de poderes, nunca la ha habido, por lo menos en esta democracia que vivimos, que es una oligarquía de partidos. Pero si al fiscal general lo nombra el gobierno y el fiscal general del Estado está para defender España y lo público, pues ¿qué más razones hay que defender esto? ¿Qué está de vacaciones el fiscal general del Estado? ¿Tiene que salir el presidente del gobierno a decirle lo que tiene que hacer? Porque a lo mejor está de vacaciones. Así que muy bien, Sánchez. Y si no, pues césalo y pones a otro o a otra. Y le voy a decir una cosa al señor del PP. Mire, yo no sé lo que cala en Ciudadanos, pero lo que sí cala en el PP, eso está muy claro, es la cobardía y los pusilánimes. Porque si estamos así hoy en Cataluña es por el desgobierno que ustedes han tenido en Cataluña. Porque le voy a dar la razón a Sánchez, el golpe de Estado se lo han dado a ustedes. Los referéndums ilegales se los han dado a ustedes. Con todo el poder institucional y lo han permitido. Bueno, está bien que me diga eso a aquel partido que cuando nosotros decidimos aplicar el 155, llamado a Moncloa, decía que, por supuesto, el 155 solo para convocar elecciones y que solo con la injerencia mínima en los poderes catalanes. Yo lo único que sé es que el monstruo del separatismo no nace y muere con el señor Rajoy en la presencia del gobierno. El monstruo del separatismo, la independencia de Cataluña, lleva proclamándose durante muchos años, desde hace mucho tiempo, alimentada por todos los partidos políticos y todos los colores. Pero no por echar la culpa ni al PP ni al PSOE, sino por el sistema electoral en el que teníamos, que había que apoyarse a veces en nacionalismo para conseguir la gobernanza a nivel del país. Intentar enmascarar esto con otra cosa es hacerse trampas en solitario. Con lo cual, el monstruo se ha ido acrecentando, el monstruo se lo ha ido alimentando y le explota al señor Rajoy en las manos. Yo lo que veo es que el único gobierno que ha sido cesado de manera, vamos, de una noche para otra, fue el gobierno del señor Puigdemont con el señor Rajoy en la Moncloa. Entonces, a partir de ahí, bueno, pues cada uno va a contar la película como quiera contarlo y sobre todo en esta semana que estamos en elecciones. Yo creo que a la historia van a pasar como valientes el señor Rajoy junto a figuras como, no sé, el Cid, Pizarro, Hernán Cortés. Pero vamos, la valentía del señor Rajoy ha sido antológica en aplicar un 155 suavecito y durante un par de meses que no es cuesta de no ser. No sé si me ha escuchado lo que he dicho, que las condiciones para aprobarlas fueron puestas por Partido Socialista y Ciudadanos para apoyar al gobierno en aplicación del 155. Y el señor Rajoy, de nuevo, en fin, pues no puso mayor resistencia. Dándoles el margen necesario para que se retrotraigan lo que consideren oportuno, les rogaría que hablásemos del tema que hoy nos ocupa. No porque ya hayan repartido hasta la saciedad lo que están diciendo ahora, que yo encantado de que lo vuelvan a explicar, sin lugar a dudas. Pero bueno, creo que el tema que les estaba planteando era otro. Si lo consideran realmente necesario, adelante. No seré yo quien les impida que nadie me acuse aquí de tratar de evitar un avance. Yo obedezco, tú eres aquí el que dirige, tú aquí sí que tienes el poder, no como el señor Sánchez sobre el fiscal, tú aquí sí diriges. No, lo que quieras, es que cómo ha salido el tema, pero bueno, simplemente decir que me alegra ver a una persona del PP, que no es habitual, reconocer que ha sido culpa de muchos partidos. Bueno, yo realmente diría de dos. Porque, o sea, en primer lugar, por supuesto, los partidos... Si ustedes no han gobernado nunca, nunca podrán tener la culpa. Desde la barrera se podrán decir muchas cosas. Perdón, yo no voy a gobernar nunca, porque no soy político, digo. Bueno, pero por simpatía, por algún determinado partido. No, 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 no. Yo gobierno en mi casa y con dificultades. Pero, no, simplemente decir que, bueno, ha habido, por supuesto, la culpa es de los partidos separatistas y de los dos grandes partidos, Partido Popular y Partido Socialista, que durante 40 años, ¿sabes lo que pasa? O sea, que nos hemos acostumbrado y nos parecía normal. O sea, lo que ha dicho usted, el tema de, bueno, claro, había que pactar con los nacionalistas. Es que con los nacionalistas no se pacta. Es que no se pacta. Quizá, Alex, el auténtico problema sea el sistema electoral que tenemos. Ah, bueno, por supuesto. Primero, que permite que partidos que no defienden la Constitución o que quieren romper España sean legales. Exista, sin duda. Segundo, que pequeños partidos regionales que no se presentan en todo el territorio nacional tengan luego el mismo peso, incluso más capacidad de entrar en el Congreso que otros que sí se presentan en todas las circunscripciones. Y que luego acaben siendo esas bisagras necesarias para que los grandes partidos acaben. Quizá lo que hay que cambiar es el sistema. Y lamentablemente, y lamentablemente, Javier, todo parece indicar que el próximo domingo vamos a estar nuevamente, esto parece el día de la marmota. Otra vez en manos de esos pequeños partidos. El día de la marmota y entonces, al final, ¿quién tiene la llave del gobierno? Pues el señor Rufián, el señor Otegui, el señor tal. Y a mí se me parece una cosa absolutamente pavorosa que en un país de 47 millones de personas estemos en manos de lo que decidan 400.000, 500.000 lugares. Pues ese debería ser el auténtico debate. Sí, sí, sí. Coincidiendo con ustedes en que a lo largo de los últimos 30, casi 40 años, evidentemente, PP y PSOE que han gobernado en España, han necesitado en el Congreso hacer componentes necesarias y han hecho concesiones a partidos nacionalistas. Sin duda. Sin duda. Pero el grave problema, si vamos al fondo de la cuestión, es el sistema que tenemos, creo. Claro, pero es que eso que ha dicho usted antes se lo tendrá que decir si se siente aquí un día el señor Rivera. No a mí. Pues tener de ciudadanos ahora de ciudadanos. Pero que yo sea ciudadano no quiere decir que esté de acuerdo con lo que hace la dirección de ciudadanos. Vale, claro. Hay que documentarse un poquito. Porque yo siempre lo he escrito, lo he dicho por pasiva desde hace años, dos años. No tengo el gusto. Convocar, 155, convocar elecciones para destruir España. Eso es lo que yo he escrito. Lo he escrito, pero no hoy, ni ayer, ni antes de ayer. Hace ya año y medio. Entonces, a ver si nos documentamos. Eso se lo dice usted, señor Rivera. El señor Bermejo, que es de ciudadanos y es crítico, tendrá un papel fundamental en el cuarto bloque de este programa en el que hablaremos justamente hasta que se está cuestionando el liderazgo del señor Rivera. Hablaremos de eso también. Si no hubiera habido tanto golfo en Madrid gobernando en complicidad con tanto golfo en nacionalista catalón, no estaríamos así como estamos. Y si tuviéramos otro sistema podríamos haber minimizado el daño. Y como nadie ha querido cambiar el sistema electoral, y nosotros hemos tenido esa posibilidad ahora, la hubiéramos tenido en una negociación con el Partido Socialista con 180 escañazos y si una de las condiciones hubiera sido el cambio de la electoral, otro gaño nos cantaría. Luego no nos quejemos tanto. Como seguiremos hablando de este asunto a lo largo de todo el programa, ¿qué tal si volvemos al tema que nos ocurre? Esto va a poner en peligro la extradición, bueno, la entrega a las autoridades españolas de aquellas personas sometidas a la euroorden, el fugado Puigdemont igual que la fugada Clara Ponsatí. No es el hecho de que lo vaya a poner en peligro, sino que ya lo ha puesto, ya lo ha puesto porque tú lo decías hace un momentito en la mesa, las autoridades británicas han dicho que no van a retornar a Clara Ponsatí a España. Entonces, es muy grave, es muy grave que el presidente del gobierno venga a atribuirse la potestad sobre el fiscal general del Estado, independientemente de que sea su correligionaria socialista que había en Andalucía. Pero respondiéndole antes a nuestro querido amigo Juan Carlos, al fiscal general del Estado no le tiene que ordenar nadie, tiene que actuar de oficio, él es el garante el garante de... Hay que empujarle. Bueno, sí, sí, claro. Le damos cuerda, como a los muñecos. Claro, claro. Le damos cuerda, lo redireccionamos y luego al final resulta que descafeinamos la sentencia, ¿no? Y no hemos podido doblar del codo al fiscal Zaragoza, pero sí a la... pero sí a la abogacía general del Estado, ¿no? Yo creo que es bastante grave y es mucho más grave lo que están negando o las evidencias o cómo quieren retractarse desde el Partido Socialista sobre estas declaraciones. Están aludiendo a que Sánchez está cansado. Yo acabo de ver las imágenes y estaba sonriéndose, estaba con sorna y cachondeo, con sorna y cachondeo. Y que venga a decir la señora vicepresidenta del gobierno que si no es que intentar confundir que si lo nombra o tiene la prerrogativa de la Constitución o ya, bueno, el caso más rocambolesco haciendo de vicepresidente del gobierno o del presidente del Senado que ha venido a decir que no es el presidente en función el que ha dicho eso ni ningún candidato de un partido que se presenta a las elecciones es que nos están tomando el pelo. ¿Qué día es el Bresi? ¿El 1 de febrero? Sí, sí, el 1 de febrero. Lo siguiente que tienes que hacer, Sánchez, es decirle a los británicos mira, si no me traes a esta tipa que ha sido condenada aquí Estoy contigo de acuerdo en eso. El día 1 cerramos la verja. Efectivamente. Cerramos la verja. Y aquí no pasa ni Dios. Eso es lo siguiente que tenía que hacer, Sánchez. Quería hacer dos apuntes más sobre esta apropiación de la Fiscalía General del Estado por parte del presidente de Funciones y que no tiene nada que ver con una de las entrevistas que concedió a la cadena SER el año pasado cuando le preguntaron cuál era el papel de la Fiscalía General del Estado y él mismo dijo que es un papel autónomo y que no depende de ningún tipo de poder salvo el judicial. Y hace 10 días cuando Rivera dijo que iba a utilizar a la Fiscalía General del Estado para poner orden en Barcelona el mismo Sánchez el mismo Sánchez con León con las garras al viento fue el que criticó duramente a Rivera duramente a Rivera diciéndole que la Fiscalía General del Estado no está al servicio del gobierno ni está al servicio de los políticos y hoy viene y nos dice a través de Rosa María Mateos que la Fiscalía General del Estado es suya. Pero fíjate yo veo ahí también dos cosas a mí me preocupa muchísimo que que un país todavía de la Unión Europea como como Gran Bretaña se atreva a decir que no que no obedece a una euroorden y lo hemos visto lo mismo en Bélgica y lo hemos visto en Alemania lo hemos visto en Alemania entonces claro yo yo me planteo y digo somos los tontos de Europa es un pitorreo ¿este club de socios europeos qué es? ¿no somos colegas? ¿aliados? digo Alemania le harían esto a Francia le harían esto o sea ¿tendría España el cuajo de decirle a Francia oye mira es que este delincuente que me pide pues mira no te lo doy no te lo no te lo extradito entonces a mí me duele a mí me duele como español que haya tres países que en apenas un año año y medio nos han dado con la puerta en las narices a mí como español pero ahí tenía razón Juan Juan Carlos y me duele tenía razón Juan Carlos nuestros políticos son muy pusilánimes porque lo único lo primero que tienen que haber dicho es usted no nos entrega a estos señores en virtud de la euroorden pues ahora mismo suspendemos Schengen cerramos la frontera si cualquiera que quiera entrar con visado hay mecanismos pero es que da la impresión da la impresión de que España bueno pues en general en Europa cada vez tiene menos peso y luego en segundo lugar sobre el tema del fiscal general del estado que efectivamente debería actuar de oficio en todos estos temas sino midiendo compañeros calientes si conviene o no conviene etcétera yo voy a un tema anterior yo creo que en España en general en occidente pero en España concretamente tenemos un problema con la autoridad porque hemos confundido la autoridad con el autoritarismo y entonces esto se ve ya desde en casa y en la familia con el niño se negocia te comes el potito pero a cambio yo te no sé empezamos a negociar entonces el problema de autoridad está desde casa por supuesto en las instituciones en los colegios a mí me llama la atención cada vez que tengo que ir a mi médico de la seguridad social que está ya sentada y tiene detrás un cartel recordando que las agresiones físicas o verbales al personal sanitario están penadas con no sé qué ¿no? recordando y yo le pregunto a nadie digo oiga pero esto de verdad que hay que ponerlo porque habrá que ponerlo en las aulas también claro hay un problema de autoridad y entonces en el momento en el que se propone aplicar una ley o aplicar una sentencia para una cosa tan grave como es la sedición oye es que les tiembla el pulso es que les da miedo es que les da miedo que les acusen de autoritarios de no sé qué de esto es un vestigio del pasado del franquismo no sé cuántos superemos ya como país ese complejo que tenemos de confundir autoridad con autoritarismo que son distintas y ante el tema en el que nos encontramos les puedo plantear a ustedes la misma pregunta que le hacemos a los espectadores nos creemos a Pedro Sánchez cuando dice que la fiscalía depende de él usted ha contestado dicho que sí que nos lo creemos porque es verdad que no hay separación de poderes que deberíamos tenerla pero que de facto no la tenemos ¿usted qué opina? ¿le creemos a Pedro Sánchez? me lo creo absolutamente y con pena pero sí Antonio José yo sí me creo que él intenta hacer injerencia otra cosa es que que se lo permitan o se dejen ¿y Frank tú qué votarías? yo lo he dejado claro en mi primera intervención vamos totalmente que sí que sí que hace uso y está dispuesto a hacerlo y llegar a donde tenga que llegar ¿y ustedes qué opinan ante esta pregunta que les estamos planteando? ¿creen a Pedro Sánchez cuando dice cuando él dice que la fiscalía hace lo que él manda que realmente la tiene controlada? si ustedes creen que no 905 80 81 40 y si creen que sí 905 80 81 41 pequeña pausa y les hablamos del debate de anoche en TV3 en un accidente de tráfico ¿quién prefieres ser? ¿quién vive? ¿o quién muere? tu instinto elige sobrevivir pero veamos tienes fractura de fémur dos costillas rotas y muchas contusiones tendrán que operarte ponerte dos pernos en el hueso y tomarás muchas medicinas para soportar el dolor un dolor que será más grande en el momento que descubras a un policía judicial a los pies de tu cama has matado a tu mejor amigo y también a un niño de 7 años que viajaba en otro coche no puedes mirar a la cara a sus padres no puedes reconstruir los pedazos no puedes mirarte al espejo todo esto no te dejará dormir por las noches y te engancharás a los ansiolíticos ingresarás en prisión por homicidio imprudente la cárcel es un lugar en el que no te imaginaste nunca tu mujer no podrá soportar la situación tu trabajo desaparecerá y te será difícil encontrar otro teniendo antecedentes penales así que piénsalo dos veces antes de pisar el acelerador tomarte esa copa o mirar el móvil Dirección General de Tráfico Ministerio del Interior Gobierno de España ¡Gracias! Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una pacitocracia porque este programa se hace para ustedes la ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo vamos a ver cosas que nunca se imaginarían lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto que la democracia ¿qué es lo que es amigos? el imperio de la ley esta izquierda rancia lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual el castigo va a ser terrible para todos los partidos porque esa vecina una crisis de unas dimensiones extractor ¿Cree usted a Pedro Sánchez cuando dice que tiene a la fiscalía bajo su control si su respuesta es no 905-80-81-40 si es sí 905-80-81-41 y hablemos de elecciones porque después del debate del pasado lunes anoche asistimos al que tuvo lugar en TV3 el del pasado lunes como ustedes saben era con los cabezas de lista los candidatos a la presidencia del gobierno mientras que el de ayer en TV3 era con los cabezas de lista por la circunstancia de Barcelona ahí estuvieron Gabriel Rufián de Esquerra Republicana Jaume Asens de los comunes Laura Borràs de Junts per Catalunya Inés Arrimadas de Ciudadanos Cayetana Álvarez de Toledo del PP Ignacio Garriga de Vox y Mireia Veí de la CUP del PSC acudió el número 5 José Zaragoza por indisposición de la cabeza de lista Meritxell Batet que se encuentra de baja una de las conclusiones que podemos sacar de este debate es que el separatismo aunque activo está muy dividido en Cataluña los candidatos de Esquerra Republicana de Junts per Cat y de la CUP se enzarzaron en una disputa y descartaron la propuesta de la candidata de Junts per Cat Laura Borràs de compartir entre los tres un único grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados tras las elecciones el lugar en el que se encontraban TV3 se convirtió también en protagonista del debate la candidata de Ciudadanos Inés Arrimadas hay que decirlo estuvo brillante aprovechó para lanzar una nueva andanada contra el moderador del debate que era el propio director de TV3 Vicente Sanchís le acusó de manipulador le afeó que se queje de su sueldo que es muy elevado y le pidió que dimitiera porque si no le anunció será el primer cesado cuando aplique en el 155 y ya que hemos venido a una repetición electoral nos volvemos a encontrar en TV3 en una televisión que es que es una maquinaria de propaganda y se lo tengo que volver a decir señor Sanchís porque no nos vamos parece que nos vamos a librar de usted ni con agua caliente el reprobado por el Parlamento el acusado por la justicia pero eso sí que gana un sueldazo usted gana 110.000 euros y el otro día leí que en febrero de este año usted había dicho que es que le parecía poco que se sentía mal pagado y que por eso quería dejar la televisión yo le digo que la deje usted no nos haga aplicar el 155 porque lo primerito que vamos a hacer es cesarle a usted y como muestra de esa infamia que es esta televisión desde las últimas elecciones aquí se ha llamado putos perros de mierda a los Mossos de Escuadra desde aquí se ha tratado de nuevo a Otegi como si fuera pues un superestrella ¿no? se justifica la violencia es que son ustedes tan sectarios que el día de hoy TV3 está lleno de estos plásticos amarillos esto lo acabo de quitar yo de la madrandilla de la entrada son tan sectarios que el día que hacemos el debate que venimos todos son incapaces de mantener la neutralidad por tanto por dignidad le he vuelto a traer la carta de dimisión dimita usted que seguro que se siente muy mal pagado con esos 110.000 euros que lo sepa la gente que se siente mal pagado por 110.000 euros al año manipulando esta televisión y no nos haga esperar a gobernar porque le vamos a quitar con el 155 en cuanto podamos efectivamente Inés Arrimadas a su llegada a TV3 se encontró todo decorado con lazos amarillos parecía que le habían preparado el pasillo por el que debía pasar y no tuvo complejo a la hora de retirar algunos de ellos también Cayetana Álvarez de Toledo la candidata del PP no tuvo el menor reparo a la hora de hacer esperar a quienes la acompañaban para pararse a quitar lazos amarillos a lo largo de toda esa barandilla ahí la ven después en el debate también arremetería duramente contra el director de TV3 y además salió en defensa de Vox porque verán Laura Borràs la candidata de Junts para Cataluña el partido del fugado Puigdemont quiso marginar a uno de los participantes en el debate dijo que no quería debatir con la extrema derecha con un partido al que acusó de fascista racista xenófobo y homófobo por lo que pensaba ignorar a Vox ante tal demostración de democracia fue la candidata del PP Cayetana Álvarez de Toledo quien defendió este partido yo quería hacer una previa que es importante para nosotros y es que por primera vez en la televisión pública compartimos un espacio de debate con un partido de extrema derecha un partido fascista racista xenófobo y homófobo y nosotros sabemos que el fascismo se lo combate y no se lo ignora y lo combatemos al carrer y a las instituciones a las instituciones a las instituciones pero aquí hem decidit ignorarlo porque no volem normalizarlo com a actor polític Unos comentarios iniciales La senyora Borràs fascismo es jalear la violencia contra los demócratas que lo que hacen ustedes al señor Sánchez le escuché decir Alberto Rivera es Albert Rivera no cuesta mucho de verdad Perdón Perdón Només per això Ahora es mi turno Ustedes no han construido una nación han construido una secta efectivamente yo llevaba también subiendo las escaleras quitando lazos amarillos a la entrada Usted efectivamente ha sido procesado en el 1 de octubre y aquí sigue Ustedes han pagado 8 millones de euros del dinero de los catalanes a una productora que llama efectivamente putos perros de mierda los mozos de escuadra Realmente solo en un matrix degradado hasta el delirio suceden cosas así Por eso yo he dicho la entrada y lo confieso aquí yo he dudado si venir hoy he dudado si venir pensaba venir denunciar esta degradación profunda y marcharme pero me he quedado por respeto democrático a los catalanes respeto que ustedes no tienen porque yo he llegado a la conclusión de que lo que les pasa a ustedes no es tanto un profundo odio a España que probablemente también sino un profundo odio a Cataluña Un 10 si no da las dudas para Cayetana Álvarez de Toledo y también para Inés Arrimadas ¿No te parece Juan Carlos? Ellas son dos personas muy valientes están en una situación compleja territorio hostil los únicos nazis que hay allí son los que hoy gobiernan la Generalitat esos que no permiten a los demás expresarse con libertad y que jalean a los que tiran piedras y escupen a los demócratas ¿No? Ellas pues merecen toda mi admiración es que no puedo decir otra cosa y no puedo y no espero menos de ellas de verdad se están ganando el sueldo que para eso también lo cobran no solo el de la televisión catalana A Otra y José también a tu compañera Cayetana nuestra felicitación Totalmente tanto a mi compañera Cayetana como también a Arrimadas porque creo que ambas dos estuvieron del nivel que tienen en primer lugar y segundo pues como merecen ser tratados todos estos que manejan a sus anchas el dinero público el dinero del contribuyente para hacer propaganda electoral en un solo sentido pero dentro de que me gusta lo que dicen yo siento y creo que lo siente y hablo por boca de todo mi partido siento que en estas elecciones nos presentemos de manera separada yo creo que en estas elecciones tanto Partido Popular como Ciudadanos tendríamos que haber ido de la mano como en el mismo formato que Navarra con Navarra Suma y aquí tendríamos que haber llevado el mismo formato es más a Ciudadanos se le dijo oye ponte tú de número uno pon si quieres el número dos encabeza tú la lista todas las facilidades posibles y el presidente de allí Alejandro Fernández fue el que propuso esta coalición electoral que tan buen resultado ha dado en otros sitios para aglutinar todo el voto del constitucionalismo y un favor de la unidad de España en una única fuerza política el no rotundo de Ciudadanos fue claro y yo creo que eso aunque luego hablaremos más tarde son lo que ha marcado un poco la deriva que marcan todos los sondeos y todas las encuestas de Ciudadanos porque yo creo que en este sentido no cabía un no rotundo y sí un sí rotundo para ir juntos y ganar en Cataluña al separatismo Alex a mí si me permites una maldad adelantándome al cuarto bloque lo que decías de Ciudadanos y que si a partir del domingo como parece pues Ciudadanos se pega un trastazo y tú hablas de los varones pues hombre yo creo que aquí hay un personaje que está ganando enteros cada vez más que es Inés Arrimadas parece que hay partido y parece que hay buenas sustituciones bueno yo estaba escuchando me han encantado las dos lo que hemos visto más otros cortes que yo he estado viendo esta mañana vamos a ver que la señora de Junts per Cataluña llame racista al representante de Vox que es mulato no deja de sorprenderme hay otro hay otro dirigente bueno un simpatizante de Vox aquí en Madrid que es negro negro si no me equivoco ha venido en patera claro yo entiendo que eso les cortocircuita porque vamos a ver no olvidemos que este los que defienden el pensamiento totalitario que es la izquierda más radical y el separatismo ellos lanzan un prejuicio y dicen que bueno pues que la derecha es así y los fascistas son así claro en el momento en el que algo se sale del esquema pues les rompe todas las claro hemos llegado a ver en manifestaciones por ejemplo del 8 de marzo a todas las mujeres de los partidos progresistas insultar a mujeres de Partido Popular Ciudadanos y Vox por ir a manifestaciones a favor de las mujeres porque ellas no conciben que una mujer pueda ser de derechas o sea ¿cómo es posible que seas mujer y seas de derechas? ¿cómo es posible que seas homosexual y seas de Vox o del PP? ¿cómo es posible que seas mulato o negro y seas de Ciudadanos o de Vox? son tan rígidos en sus esquemas son tan absolutamente totalitarios que no son capaces de entender y cortocircuitan cortocircuitan y luego lo último estaba viendo ahí a Rufián y Arrimadas Rufián y Arrimadas tienen una cosa en común que me parece muy interesante los dos son hijos si no me equivoco los dos de andaluces o hijos o nietos de andaluces bueno y una ha seguido una línea pues normal que es la de cualquier hijo agradecido que nace en un país y bueno pues siente un un afecto normal un cierto orgullo por su país el otro que viene de unas raíces iguales abomina de su país lo cual a mi me parece que demuestra o refuerza pues una idea que se comenta mucho y es que el separatismo es fruto de una frustración vital vital o sea yo cuando veo ese victimismo somos oprimidos oiga pero señor usted se levanta por las mañanas usted desayuna usted va a comprar la barra del pan usted va por la calle y nadie la paga o sea que opresión hay un victimismo porque al final la ideología les impide ver la realidad por cierto ¿sabes que Arrimadas habla catalán bastante mejor que Rufián? seguro simplemente un pequeño detalle y sí pasa lo mismo en el país vasco con mucha gente el monseñor Munilla tan denostado y esposa de Sebastián que habla el vasco por ejemplo mejor que monseñor Setién monseñor Setién que es la vaca sagrada la vaca sagrada del separatismo vasco pues resulta que monseñor Munilla habla el euskera bastante mejor que él pues sí y ahí lo mismo le ocurre a la princesa de Asturias porque habla el catalán muchísimo mejor que Rufián de lejos volviendo al tema que nos ocupa en este bloque y hablando de los candidatos y el debate de ayer en TV3 yo creo que tanto Arrimadas como Cayetana Álvarez de Toledo estuvieron muy bien estuvieron recordando a qué es lo que divide Cataluña qué es lo que divide y qué es lo que no une a través de dónde se divide es a través de la televisión pública denunciando a la televisión pública me pareció y me ha parecido bastante bien el hecho de que yo creo corregidme de que por primera vez se haya defendido en una televisión pública a un candidato de Vox por ataques indebidos cuando los racistas los xenófobos son ellos y hay una de las cosas que a mí me llamó y me ha llamado la atención de ese debate obviamente no ha salido aquí pero fueron las palabras del diputado del Partido Socialista catalán Zaragoza Rufián es decir todo aquello que intentó sonsacarle Pablo Casado el lunes a Pedro Sánchez si vas a necesitar a Esquerra si no los vas a necesitar qué vas a hacer o nada y el otro practicaba la política del avestruz el señor Zaragoza estuvo de rodilla en suelo suplicándole a Rufián ayer que los apoyen que qué van a hacer el día después si dan para gobernar es decir estuvo suplicándole el apoyo a la investidura de Sánchez no tienen vergüenza están en y con el golpe están con los sediciosos están por la ruptura de España PSC sí yo decías que te sorprendía eso a mí lo que me sorprende al final y quiero pensar que también le sorprenderá o le saldrá reflexionar a todos los catalanes que bueno que se sienten separatistas cuando vieron el debate pues ver que hay dos personas que van al debate e increpan directamente al moderador es como si nosotros aquí esta tarde estuviésemos poniéndote a caer de un burro Javier o la noche del debate famoso a todos los candidatos pues Ana Blanco y Vicente Vallés no, no, no lo que estoy diciendo es que cuando esto pasa es que hay algo que es una anomalía lo que se está viviendo en Cataluña y repito la gente que solamente ve TV3 o solamente se informa por una serie de medios de comunicación pues al final tienes una visión muy sesgada de lo que está pasando en la realidad y claro les chocará ver que la señora Arrimadas con muy buen criterio y la señora Cayetana Álvarez de Toledo pusieron en su sitio al director del programa de la manera que lo hicieron a lo que voy es que lo que suele ser normal o la cortesía o lo que debe ser la normalidad o la naturalidad es que en Cataluña se ha aparecido desde hace mucho tiempo y en ese sentido yo creo que porque solamente se ha escuchado una versión de los hechos que es la que nos ha contado el separatismo desde hace mucho tiempo si a eso le sumamos lo que está pasando en las calles o cuando va sus majestades y tiene un poco más o menos que al final le vamos a dar la razón a nuestro amigo Juan Carlos es decir que han hecho los gobiernos anteriores para llegar a este momento porque Felipe González te la Aznar hablaba en la intimidad Zapatero les dio un estatuto con la nación de naciones y Rajoy no tomó decisiones que tuvo haber tomado y no me refiero en este caso al famoso 155 porque yo estoy totalmente de acuerdo contigo en ese aspecto pero claro es que de aquellos polvos aquí estos lodos es decir no podemos ignorar 40 años de democracia donde los nacionalismos han sido la muleta de los dos grandes partidos que han gobernado esa era mi pregunta ¿crees que solamente ha sido en los 40 años de democracia? o esto viene también de mucho atrás antes de la democracia Franco no los necesitaba para gobernar Franco le echaba unas migajas más de pan que al resto y los tenía callados bueno los textiles a Cataluña o los altos hornos a Vizcaya es decir que siempre se han intentado templar a los nacionalismos para pero ahora los hemos necesitado de muletas y estaba bien que tuviéramos una ley electoral del año 77 en los primeros años de la democracia pero después se ha tenido que cambiar porque había mayorías tanto del partido socialista como del partido popular y se debería de haber evitado que España los españoles dependiéramos de cuatro de los nacionalistas de 500.000 votos decíamos antes por aquí por la mesa que ese es el gran estigma porque claro aquí se les llena a todos la boca el otro día oía al presidente del gobierno que iba a revertir la política económica de la comunidad de Madrid porque era totalmente distinta y no podían competir el resto de las comunidades autónomas con ella y no hablaban del País Vasco es que en el País Vasco todo lo que tienen procede del sudor de la frente del resto de los españoles es que le estamos dando cada año casi mil millones de euros extras con el famoso cupo ahora que estáis comentando lo del 155 y que lo aplicó Rajoy y tal a mí me recuerda es como si pues un señor tiene un cáncer terminal y va al médico y que te ha recetado me ha dado una aspirina bueno pues es que con un cáncer terminal no hay nada en este caso en este caso de Cataluña no es un cáncer terminal yo no lo veo un cáncer terminal estamos en situación de cáncer terminal y lo que se ha aplicado lo que se aplicó en su momento y que el señor Rajoy aireó a los cuatro vientos y Pablo Casado ahora el otro día lo vi en el debate más vergüenza que otra cosa pues este trataba de defender lo indefendible es que se le ha dado una aspirina a un paciente con cáncer terminal lamentablemente cuando tienes un cáncer terminal o cuando tienes un tumor lo que hay que hacer es extirpar cuando has tenido 40 años de adoctrinamiento educando a los escolares en el odio cuando tienes a unos medios de comunicación directamente comprados acabo acabo directamente comprados directamente comprados efectivamente el país vasco lo mismo y en la Galicia del señor Feijó tres cuartos de lo mismo en Mallorca etcétera cuando has tenido 40 años de adoctrinamiento en el odio en la separación en el victimismo etcétera etcétera aplicar dos meses de no gobierno es una cosa absolutamente suave yo creo que decir eso es injusto cuando todos los que estamos aquí en esta mesa sabemos que el 155 o sea la forma de ponerlo se lo impusieron tanto el Partido Socialista como Ciudadanos uno que fue el Partido Socialista dijo que no intervenir TV3 y otro como Ciudadano que quería unas elecciones autonómicas que las tuvo consiguió la mayoría en votos y en escaños y no y se marchó de Cataluña dejando allí abandonado y si no no lo apoyaban eso sí yo si hubiese sido Mariano Rajoy o el que estoy en aquel lado teniendo la mayoría en el Senado aplico el 155 que yo quiero ¿por qué? por el bien de España por el bien de los catalanes pero mira hay una cosa pero él contaba con el falso apoyo de Pedro Sánchez que a él le decía jiji jajajaj y por debajo estaba muriendo la moción de censura pero fíjate porque todo este tipo de medidas que son extraordinarias de hecho nunca había un manual para seguir oye ¿cómo hacemos? porque incluso bueno hubo un intento con ganar ya hace unos años claro poner en marcha el 155 que era una medida extraordinaria que nunca se había puesto en marcha es decir este tipo de medidas en España al menos ha habido cuestiones pocas pero las ha habido de cuestiones de Estado donde se han entendido Partido Socialista y Partido Popular cuestiones como por ejemplo el pacto de Toledo y esto creo yo que merecía un acuerdo con los otros dos grandes partidos de la oposición también porque quiero recordar que hasta tuvo que salir su majestad el rey o sea fue una cuestión muy grave y grave que no puedes tomar unilateralmente tomando como dices tú aplaco el 555 y me quedo tan ancho que se estaba viviendo una situación muy crítica que tuvo que salir el jefe del Estado que si no hiciéramos como se hizo con el apoyo del Partido Socialista de Ciudadanos al Partido Popular no se le perdona lo que pueden hacer otros partidos porque hubiésemos tenido las calles y hubiésemos tenido las calles incendiadas tenías como ha dicho Fran la herramienta del Senado pero bueno yo a lo que voy es a lo siguiente yo creo que en este tema nos tenemos que quitar la boina en qué sentido cuando tú hablas con alguien extranjero que sabe un poco del tema de Cataluña digo alguien extranjero de una democracia un francés un alemán un británico un sueco claro se queda como diciendo pero ¿por qué no hacéis algo? quiero decir hay un señor vamos a ver la historia desde fuera vamos a tratar de salir de nuestras fronteras oye tenéis un tipo que dirige una región de España que dice que quiere romper y ¿qué habéis hecho? no pues buenas palabras intenciones etcétera vamos a ver que tú has hablado de la excepcionalidad del 155 de acuerdo pero vamos a ver que no pasa nada quiero decir que no es una cosa terrorífica lo que se está diciendo es se suspende una autonomía precisamente no contra los catalanes que yo creo que fue una cosa que faltó el otro día en el debate de los tres partidos de la mal llamada derecha Ciudadanos, PP y Vox los tres líderes me parece que lo que les faltó decir es que se aplica el 155 no contra los catalanes sino para rescatar a los catalanes porque lo que ha ocurrido es que una banda de mafiosos de delincuentes que han montado un golpe de estado y que llevan 40 años adoctrinando en el odio a los niños mientras ellos se llevaban los fajos de billete en bolsas de basura a los bancos de Andorra por su gran patriotismo catalán y eso sí esos no roban Madrid roba pero los señores Puyol no roban entonces mientras estaba eso ocurriendo se estaba sumiendo a una región española en el odio y en la división el 155 es para rescatar precisamente a los catalanes de esa situación de esa banda de mafiosos de esos sinvergüenzas entonces no es no es una cosa contra los catalanes que yo creo que en este lado de la meseta como nos dicen ahí muchas veces se expresa mal yo creo que afortunadamente cada vez está más claro sobre todo desde hace dos años las famosas manifestaciones de la sociedad civil catalana las banderas españolas catalanas si yo creo que se ha ido entendiendo el mensaje espero que sí los catalanes están secuestrados por una banda de separatistas que utiliza técnicas mafiosas para lavarles el cerebro y generar nuevos adeptos es como una secta que se ha hecho con el poder lo ha definido muy bien Cayetana Álvarez me ha gustado no lo había oído nunca realmente es un proceso sectario yo lamentablemente me toca hablar con familiares míos catalanes que tengo muchos y yo he visto una conversión a peor como lamentablemente cuando ves una persona que se está metiendo en una secta porque son muchos años de adoctridad es tremendo es tremendo bueno ya saben que esta noche les estamos preguntando creen ustedes a Pedro Sánchez cuando dice que él tiene el control sobre la fiscalía si su respuesta es no 905-80-81-40 si es sí 905-80-81-41 pequeña pausa y volvemos volvemos para hablar de los coletazos que vienen del debate del pasado lunes entre los candidatos a la presidencia al gobierno por un lado ese vencedor Santiago Vascal que nadie esperaba y que le ha valido poner muy nerviosos a los separatistas y a las izquierdas que no hacen más que llamar a su partido fascista y por otro lado el que pareció que era el derrotado en ese encontronazo que fue Albert Rivera de Ciudadanos que consecuencias pueda tener pausa y les contamos en un accidente de tráfico ¿Quién prefiere ser? quien vive o quien muere tu instinto elige sobrevivir pero veamos tienes fractura de fémur dos costillas rotas y muchas contusiones tendrán que operarte ponerte dos pernos en el hueso y tomarás muchas medicinas para soportar el dolor un dolor que será más grande en el momento que descubras a un policía judicial a los pies de tu cama has matado a tu mejor amigo y también a un niño de 7 años que viajaba en otro coche no puedes mirar a la cara a sus padres no puedes reconstruir los pedazos no puedes mirarte al espejo todo esto no te dejará dormir por las noches y te engancharás a los ansiolíticos ingresarás en prisión por homicidio imprudente la cárcel es un lugar en el que no te imaginaste nunca tu mujer no podrá soportar la situación tu trabajo desaparecerá y te será difícil encontrar otro teniendo antecedentes penales así que piénsalo dos veces antes de pisar el acelerador tomarte esa copa o mirar el móvil dirección general de tráfico ministerio del interior gobierno de españa no te dejará dormir no te dejará dormir ¡Gracias! ¡Gracias! ¿O estamos en una apacitocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Está izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Porque se avicina una crisis de unas dimensiones extractor.